Y por, iniciando. Bueno, ¿qué tal? Bueno, para invitarte a, generalmente lo hago con tiempo, para invitarte a que leamos juntos, falta de leer, si les interesa, las lecturas del día de mañana, sábado, sábado, sábado 16. Gracias. 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 Ante tu Espíritu Santo, confirme el corazón de los fieles. Nacidos a la Vida Nueva, en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula. Y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuenta. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de comparecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios, de álago en el Señor. Salmo. Salmo 19, versículo 8.9.10.15 La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca, y lleguen hasta ti pensamientos, Señor, mi roca y mi redentor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía allí y Él les enseñaba. Al pasar, vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado en la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba conmigo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con Él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comían con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para reflexionar, ¿no? Los primeros cristianos procedentes de judaísmo protestaban la fe en Cristo, al mismo tiempo que seguían siendo celosos conservadores de la ley. Para ellos, la fe no era distinta de la religión judía, hasta el punto de obligarlos a abandonar sus hábitos. Por eso seguían frecuentando el templo. Muchos sacerdotes se hacían discípulos de Cristo sin dejar sus funciones. Pero la persecución de los cristianos por los judíos obliga a los primeros a alejarse de Jerusalén y de su templo. Estar privados del sacerdote de la ley y de la posibilidad de sacrificar a Dios se convierte para ellos en una prueba difícil. El cristiano no tiene ya necesidad de sacerdote del templo, porque Jesucristo es su único mediador. Cristo es heredero de todas las cosas y está unido al Padre. Cristo es sacerdote y mediador. Cristo representa a la humanidad, porque se ha hecho hombre y la ha asumido en su integridad. Ha conocido sus fracasos, ha sufrido sus limitaciones, ha experimentado sus tentaciones. Por otra parte, como Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, es igualmente representativo del mundo divino. Por eso, es el perfecto mediador. El sacrificio, que era el signo de la comunión entre Dios y el hombre, solo se puede realizar de modo perfecto si la víctima forma parte de ambos mundos, ofreciéndose a sí mismo en toda su humanidad y bajo la influencia del Espíritu de Dios. Esto es lo que hace del sacerdote y del sacrificio de Cristo un acto único y decisivo. En Jesús, tenemos al sumo sacerdote por excelencia. Puede comparecerse de nosotros porque se ha acercado hasta las raíces mismas de nuestro ser. Por eso, es un buen pontífice y mediador y nos puede ayudar en nuestra tentación y en los momentos de debilidad y fracaso. Roma había organizado sistemáticamente la recaudación de impuestos y tarifas. Un procedimiento ordinario era poner a un recaudador con un grupo de soldados a la entrada de las ciudades para cobrar las tarifas de la mercancía que entraba por la tierra de la ciudad. Podríamos pensar en la espécie, a Jesús o en la aduana. Jesús salió de nuevo a las toritas del mar y les enseña a Ana. Dice el Evangelio, ¿no? Esta vez, al pasar, Jesús dio Levi, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de la aduana y le dijo, sígueme. El quinto discípulo a que Jesús llama es un cobrador de impuestos, un aduanero, un encargado de la recaudación pública de Calpán, un aduanero. Este hombre se levantó y lo siguió. Con estos dos verbos, se levantó y lo siguió, queda expresada la ruptura de Levi a su habitual estilo de vida con su paso de injusticia para seguir. Al atardecer que Jesús se sienta a la mesa en la casa de Mateo y muchos publicanos, pecadores, estaban recostados con él y sus discípulos. El hecho de que en la comunidad estén juntos discípulos judíos, gentes en religión, recaudadores, descreídos, pecadores, considerados impuros y que están religiosamente discriminados, provoca la protesta de los maestros de la ley que pretenden mostrar a los discípulos lo impropio de la conducta de su maestro. Los discípulos del partido de los fariseos se escandalizan porque Jesús no solo se atrevía a perdonar pecados, sino que ahora llama a publicanos y además con decunidos. El grupo de los fariseos dedicados al conocimiento de la ley y de la tradición para promover su estricto cumplimiento existían en la gravedad de frecuentar a ciertas personas para no comprometer su pureza legal. Jesús no se deja llevar por las clasificaciones corrientes que en su época originaban la marginación de tantos hombres y entre la reacción de los fariseos enterrados en ojos suficientes y convencidos de ser los perfectos su palabra es clara y firme. No tienen necesidad de médico los sanos sino los enfermos que no han venido a llamar a los justos sino a los pecadores. La casa de Mateo se convierte en figura de la nueva comunidad del reino compuesta de dos grupos el de los discípulos al que pertenecen los primeros llamados que procedían del judaísmo y el grupo de los otros seguidores numerosos que no proceden de Israel. El centro de la nueva comunidad es Jesús su espíritu en la unión amistad y alegría propias de un banquete. para el discípulo en esta lección queda retratado el amor misterioso de Dios manifestado en Cristo Jesús llamando a pecadores a los débiles y los enfermos Jesús revela al Dios gratuito de aquellos que no lo pueden comprar. Cristo nos ha venido a salvar a nosotros y no nos acepta porque somos perfectos sino que nos recibe y nos llama a pesar de nuestras debilidades y de la fama que podamos tener. Siempre está latente la tentación de tener los ojos muy abiertos a los defectos de los demás y cerrados a los nuestros. Ubicarnos como jueces y criticarnos. Vivir la buena nueva del reino significa como Jesús saber comprender solidar dar un voto de confianza aceptar a las personas como son y no como quisiéramos que fueran para ayudarlos a dar pasos adelante transformando su vida nos llama no por nuestros méritos sino por su gran misericordia y esto no tiene precio porque es de infinito valor. Para el estar mío. Miramos a los demás con ojos con nuevos ojos después de ver y escuchar a Jesús sentado en la mesa con los negadores mexicanos es una de las preguntas que podemos aplicar al evangelio que acabamos de leer. Estamos dispuestos a prestar la mano de los más extraños los más lejanos los despreciados y los segregados de la sociedad ¿cuál es mi actitud frente a los pecadores? Me repito a mí mismo la palabra de Jesús podemos repetir a lo largo de este día me llaman Señor y te sigo también no puedo poner una pregunta me llaman Señor y te sigo para la lectura espiritual para iluminar un poco esto de no necesitan médicos sanos sino los enfermos a qué se refiere exactamente a Jesús Dice el apóstol Pablo despojados del hombre viejo con sus obras y revestidos del hombre nuevo Colosenses capítulo 3 versículo 9 y 10 esta ha sido la obra que Cristo llevó a cabo llamando a Levi y ha devuelto su verdadero rostro y ha hecho de él un hombre nuevo es también por este título de hombre nuevo que el antiguo publicano ofrece a Cristo un banquete porque Cristo se complace en él y merece tener su parte de felicidad estando con Cristo desde aquel momento que le siguió feliz alegre y debordarse de vos recorremos la escena ¿no? ¿dónde estaba? Levi ¿dónde estaba? Mateo lo llamaba la historia que era de mediana estatura más bien bajo podía verlo si había trepado un árbol Jesús lo vio y lo llamó Jesús lo vio y lo llamó ya no me comporto como un publicano decía ya no soy el viejo Levi me era espojado de Levi revisciéndome de Cristo huyó de mi vida primera aquel hombre en el antiguo ley huyó de mi vida primera solo quiero seguir de a ti Señor que cura mis heridas ¿quién me separará del amor de Dios que hay en ti? la tribulación la angustia el hambre Romanos 8 partículas de la iglesia estoy unido a ti por la fe como si fueran clavos me has sujetado con las buenas trabas del amor todos tus mandatos serán como un sauciberio que llevaré aplicado sobre mi herida el remedio muerde pero quita la infacción de la úlcera corta Señor con tu espada poderosa la podredumbre de mis pecados ven pronto cortar las pasiones escondidas secretas variadas purifica cualquier infección con el baño al mundo escuchadme hombres pegados de la tierra los que tenéis el pensamiento embotado por vuestros pecados también yo le vi estar bebido por pasiones semejantes pero he encontrado un médico que habita en el cielo y que derrama sus remedios de la tierra solo él puede curar mis heridas porque él no tiene esa cualidad solo él puede quitar al corazón su dolor y al alma su larga porque conoce todo lo que está escondido esto está tomado de San Ambrosio ayer en el año 340 3197 4 Obispo de Milán y Doctor de Iglesia es el comentario Lucas 5 artículo 23 punto 27 para finalizar para rezar dice esta oración Señor el día empieza como siempre postrados a tus pies la luz del día queremos esperar eres la fuerza eres la fuerza que tenemos débiles nosotros para el nuestro que estás en los cielos haz a los hombres iguales que ninguno se avergüence de los demás que todos al que gime den consuelo que todos al que sufre del hambre la tortura le regalen un rica miestra de mantelos blancos con blanco pan y generoso vino que no luchen jamás que nunca emerjan entre las áureas niestres de la historia sangrientas anapolas las batallas luz Señor que iluminen las campañas y las ciudades que a los hombres todos en sus destellos mágicos envuelvan su luz inmortal Señor luz de los cielos fuente del amor y causa de la vida tomado de la victoria de la vida bueno todo esto que acabo de leer es de la vicaría de la pastoral del arzobico de Buenos Aires me suscribí me aceptaba una suscripción y encontré una fuente muy rica ¿no? que nosotros todavía trato de poner comentarios una foto y damos entonces la gracia de poder rumiar ¿no? las lecturas especialmente el evangelio ¿no? ¿no? especialmente esto no son los sanos los que tiene necesidad del médico sino los enfermos yo no he venido dice el Señor a llamar a los justos sino a los pecadores damos gracias a Dios por la fe que tengamos este corazón que dispuesto para la hora y venderse en todo momento en todas circunstancias todo lo que nos conteste en la vida damos gracias a Dios por todo y que nos ayude a mantenernos firmes en la fe a defender nuestra fe no confrontando no imponiendo sino con nuestra de vida algo que no es fácil no es fácil porque la realidad no atropella no llega a puestos nosotros con la gracia de Dios con la fuerza del Espíritu con la misericordia infinita de nosotros Dios Jesucristo que sepamos animar a otros ¿no? invitar a otros a descubrir y a dejarse enamorar por este Dios tan misericordia tan miedo tiramos esta gracia tiramos que nos gobernantes demos gracias a Dios por poder participar de la santa lucha tantas cosas tenemos que agradecer también para pedir pero mucho más para agradecer mucho más para agradecer bueno de este modo quería cambiar un poco dejarte la inquietud de la lectura divina la lectura divina todo lo que nos nos ayuda a crecer en la fe ¿no? este nuevo evangelio leído en el pasado también decía a mi corazón más corta ahora me quedé candy el día de la fe y el día de la fe estamos pensando en el día sábado ¿no? la primera viespera del día domingo el día domingo el día de San Antonio nos va ¿no? que si yo voy a tener tiempo también podemos hacer esta lectura divina si no bueno compartiremos en el evangelio como en todas las vidas la palabra de Dios no puede esperar aún en vacaciones aunque estén dispuestas en las comunicaciones no dejar de animar a otras en mitad publicamos nuestras fotos nuestras ideas nuestras opiniones porque ese lugar que no ocupa vos lo ocupa otro o lo ocupa él ¿no? siguiente comentario del evangelio que trae el evangelio cotidiano a esta misma lectura que acabamos de hacer dice el llamado no depende de nuestra santidad o nuestros medio el llamado es pura iniciativa de Jesús él pasa mira y llama que se recibe lo vio a Mateo propado al árbol yo había escuchado el día había escuchado quería ver que mira y lo vio pasando y lo pasando lo vio y llama por eso nuestra respuesta no puede ser más que en agradecimiento y alabanza en fiestas como hizo el Eri porque el maestro quiso invitarnos a estar con él nosotros que compartimos su mesa semana tras semana la invitación de otra diaria pero nosotros que compartimos su mesa no podemos cerrarla a nadie acaso no vino él para los pecadores y trae una pequeña oración que te invitó a hacer para terminar Jesús tú llamaste a seguirte también a pecadores hoy hoy quiero orarse por todos que han sido procesados y no saben o han olvidado quién eres y sientan otra vez tu llamado y decir que así sea hemos leído el evangelio y la lectura para este sábado 16 de enero de 2021 que Dios nos bendiga a todos y será hasta el próximo video sin Dios ha sido bien chau